Esto arranca, jornada 24, Real Madrid hereda a San Pablo Burgos y el primero alón del partido para un inteligente, Xavi Rabaseda que la revienza después de que Tabárez hubiera ganado el salto, pero Rabaseda sabía dónde iba esa bola. Ahí está, qué piso, qué piso Rabaseda. Sí. Sí, era Rivero el descartado para los partidos de ACB y se ha conformado, se ha convertido en un tío fundamental. De tres, Benítez. Como lo estés back y se gira para dar el pase al tráiler. Papi Rivero, sin opción al rebote, ni falta que le hace a Papito Rivero. Otra mano rápida, Garuba, nadie le acompaña así que decide tirar hacia el monte. Horton, cuatro contra dos, ventaja para San Pablo. Cook para el tirador, para Benítez, lo lee todo Marcuk, lo sabe todo el jefe. Demasiado físico al borde de lo legal Benítez, el ropa de balón de Ken Horton, vaya tercer cuarto de Ken Horton. Dos triples este mate, lo para Pablo Lasso. Puntos, nada que ver este San Pablo de la Burgos con el del primer cuarto. 18-6 de parcial en lo que llevamos el cuarto. Defiende la provita, otra vez los dos directos para el base, que gana Trinchera, asiste a Sajo y convierte delante de Tabárez. Pero fíjate lo importante. Buscan a Chal y Ramaseda, otra vez delante de Carlos Salocen, el pase precioso, trasbote con la diestra, Benítez, chofe de tres. Y están a 12. Avisaba Pablo Lasso de que Ken Horton es tirador, ha enchufado dos triples en el tercer cuarto. Rivero, deja atrás a Tabárez y... A una mano con el martillo, tras dejar atrás a Walter Tabárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!